Pasar a otro tema, vamos a... pues vamos a darle otra calentadita, ¿no? A lo que viene la nota fuerte, la nota exclusiva que traemos de Giovanni Medina y Geraldine. Geraldine se le vio con su flamante pareja, mira, vamos a correrla. Giovanni Medina y Geraldine Bazán fueron captados por nuestro lente paparazzi y esto fue lo que descubrimos en su romántica cita. ¡Uy, nanita! ¿Qué habrán hecho? ¿Qué habrán hecho en esa cita romántica? Está bueno. ¿Sabes qué es lo más importante? Es que todos los medios los han tomado, sí. Pero que llegan del aeropuerto separados y ya dicen que no, él no dice nada. Pero bueno, lo dijimos y lo sostenemos. Cuando nosotros decimos algo es porque traemos las pruebas. Hoy día traemos las pruebas. Si estás viendo el programa y conoces a Giovanni, escríbele. Si estás viendo el programa y conoces a Geraldine, dile que aquí vamos a pasar un video donde se ve en plan romántico con mi querido Giovanni. Sí, dicen que ya casi le sacaban la tarjeta roja a Giovanni porque creo que metió mano, ¿eh? Ah, caray, sí. Creo que hay mano y todo, sí, sí, sí. Pues hay que esperar el video mientras sigan compartiendo, sigan compartiendo. Ayúdenos para que esto crezca y podamos pasar la exclusiva y que se rebustezca este grupo, esta comunidad. Pero bueno, hablando de meter mano y andar acá de románticos, fíjate que ayer o antier, no recuerdo, llegó Michelle Renault al aeropuerto y digo, a ella siempre le han cargado el bebé, ¿no? Siempre le han dicho que está embarazada desde que se casó con Matías. Siempre han dicho que está embarazada y le han embarazado desde que se casó, ¿no? La verdad, nosotros no podemos confirmar nada todavía. Ok. No hemos tenido el contacto ni nos han dado las pruebas de que realmente está embarazada. Bueno, a ti. Bueno, a mí. Ok. Yo lo que sí, yo tengo un video de ella, que ahorita lo vamos a ver, en donde me le enfoqué mucho a su pancita, pues para ver, ¿no? Ok. Para ver si era cierto, si era mentira. Y esto fue lo que logramos, véanlo. A ver. Ve, ve, ve. Ahí le da el besito. Está muy contenta. No sé para qué tanto balón. Ahí van, ahí van caminando. Digo, hace bonita pareja. Vean, ahí es donde se le ve un poquito. Yo no la veo. Es lo que dice. A ver, a ver, a ver. Ah, sí hay duda. Digo, tengo mucha duda, ¿eh? Mucha, mucha duda porque no se le va así tan clara, clara. Así que te puede decir, sí, está embarazada. No, pero sí ya están muy fuertes los rumores de que... Pues de que está embarazada, ¿no? Oye, y ahí en esas compras, no, no. Te echaron un biberón, unos pañalitos. No, tienda deportiva. Creo que el que está más embarazado es el que va a pasar ahorita ahí. Mira, ve. Ahorita ahí está va a pasar. Yo los veo ahí de compras. La verdad es que no lo veo tan... Mira, 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 ahí va. Está, creo que, más embarazado que Michelle. Ese va, que vea así. Trae de nueve meses. Pero te digo, la entrevistaron en el aeropuerto. Iba muy tapada. Yo siento que hasta le hizo el propósito para generar el morbo. Todo esto a ella, obviamente, le conviene que se hable de ella, que... Pues que no se olviden de ella, ¿no? Ahorita no tiene proyecto y... Y pues estar en el ojo del huracán es lo que les ayuda a ellos a generar. Entonces yo siento que ella... Ella provocó todo eso. Se puso, según ella, muchas chamarras porque tenía frío. Y sí, en el aeropuerto sí se le ve más abultada la panza. Pero no sé tú que hayas investigado. No sé tú que te hayas enterado. Yo traigo otro tipo de investigación, pero antes quiero que me cuentes. Tú eres muy... Ahora sí que en este medio nos da mucho de que empezamos a tirar alguna foto de alguien y nos lo volvemos a encontrar a los ocho días, a los quince días. Tú tienes una historia muy... La has tirado muchas veces. Cuéntanos algo. ¿Cómo te la has encontrado? ¿Qué has visto con ella? Sí, yo tengo toda la historia de ella con Danilo Carrera. Ellos en algún momento cortaron, regresaban, iban, venían. Los tengo cuando entran a su casa de ella. Se queda él a dormir con ella. Cuando decían que no andaban. Todas esas fotos son de nosotros. La tengo con Osvaldo Benavides. Lo que sí te puedo decir, a mi parecer, y a lo que yo he visto, y a yo que la he seguido muy de cerca, siento que ella sí estaba muy... Muy de ya, me quiero casar, ya, ya, ya. El primero que me diga que sí, con él me quedo. ¿Tú crees que traía el vestido de novia en la cajuera? Yo creo que sí, ¿eh? Se le escapó Danilo. Danilo de plano le dijo, no, ¿sabes qué? Estoy joven, no tengo hijos. Ella también es joven. Quiero seguir disfrutando. Pero no tiene el compromiso... No quiere tener el compromiso de una familia. Ok. Este Osvaldo Benavides, pues como que él está ahorita en esa etapa de disfrutando su soltería. Ok. Y quiere andar probando aquí y allá otra vez, ¿no? Ok. Entonces, también, se le fue. Llega Matías, le empieza a hablar bonito, lo convence, y siento que... Pues que con él sí cayó, él sí cayó con ella, y es por eso que decidieron casarse, pero yo siento que ella ya le urgía, ya quería, ya necesitaba sentirse como parte de una familia. Ok. Y yo te voy a contar otra cosa. Esto a mí sí, esto a mí sí me llegó. Ella sí está embarazada. Ok. Ella sí está embarazada, pero creo que esta noticia, más de dolerle a ella, le va a doler a la revista, porque hay una revista que le cubrió la boda, que le vendió... ¿La exclusiva? Ahí como que paquetean. Ahí siempre así se lleva. Se lleva un paquete. Y te venden la boda, te venden el embarazo, te venden el bautizo. Hasta el divorcio. O sea, te venden todo el paquete. Hay veces que hasta el posible divorcio. De verdad, suye tan irreal, pero me consta. Ya viene negociado. Y vaya que es un billetazo. Entonces, cuando pasa este tipo de notas, pues se les cae, se les cae esa exclusiva. Ya no tardarán en salir, ya no tardarán en salir a decirlo. Y bueno, aquí estaremos para decir lo que realmente... Lo que estamos diciendo esto es verdad. ¿Tú estás confirmando? Tiempo al tiempo. Yo estoy confirmando que Michelle Renaud está embarazada. ¡Órale! ¡Felicidades, Michelle! ¿Y no sabes qué va a ser? No, tampoco es para tanto. No, no, no. Está bien que sea mi amigo el ginecólogo, pero tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto. A ver, vamos a leer qué es lo que nos ha dicho el público. Vamos con comentarios. Sí tenemos comentarios, pero lee fuerte. No, no te guardes nada. Si nos están diciendo que nos vemos cagados, tú dilo. Espérate, es que no me salen. A ver, chécale ahí en el... Aquí está, mira. Dice, hola, muchas felicidades por el programa. Un éxito más en sus vidas. Muchas gracias. Saludos. Ha de ser tu mamá la que te está escribiendo eso. Quisiera, pero no. Saludos desde Cancún. Dice, ¿cómo están? Saludos desde Querétaro. Ah, qué bien. Saludos hasta allá. Panza frijolera, la del... Yo creo el señor, ¿no? O la de... O la de Michelle. O la mía. Dice, por favor, no te enfoques en mi pancita. Panza de... Panza de chelera. Sí, yo creo que sí, sí, sí. Le había visto algunas veces tomar cerveza. Más que nada con Osvaldo. Osvaldo sí era como más fiestero. Ok. Sí los llegué a ver ahí echándose sus chelitas. Ok. Otro dice que está estriñida. ¿Será? No, pues no, ya aquí dice que es panza de nueve meses. Sí, ya lo confirmo. Yo, Lobo Paparazzi, lo confirma. Saludos desde Nezahualcóyotl hasta allá. Toda la banda de Neza. Así como la de Neza Panzota, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que eso era lo que tenía el tipo que pasó ahí. En esa banda. Tenía un hijo en esa. En esa panzota. Pues bueno, ¿qué más traemos, este, mi querido Yoba? Pues traemos ya la fuerte, la nota principal, nota de exclusiva, de lente paparazzi. La de Lobo Paparazzi. Va a huyar el lobo. La de Lobo Paparazzi. Y aquí no decimos que somos el periodista de las exclusivas.